¿Y eso qué importa? Tú no te culpes No tienen que terminar porque ya no trabajan juntos Se pueden encontrar para cenar afuera o en casa ¿Quién sabe? Quizás sea mejor para ellos, tú no lo puedes controlar En el futuro quizás te lo agradezcan y esto ya no tendrá importancia ¿Aló? Te tengo buenas noticias Vas a comenzar a trabajar aquí Mañana Solo trae tus cosas y ven Te lo digo